Si fueras mía, el cielo sería tuyo, al igual que las estrellas, brillarían para ti. Si fueras mía, el silencio sería un pretexto, para acariciar tu cuerpo, con un suspiro de amor. De ti me fui a enamorar, y no lo pude evitar. Si fueras mía, robaría tus labios, buscaría entre tus ojos, un instante de amor. Si fueras mía, estaría entre tus brazos, sin temores al fracaso, cuando estoy junto a ti. Junto a ti. Si fueras mía, los abrazos serían eternos, cada momento sería un sueño, que se hace realidad. Si fueras mía, todas mis canciones, tendrían un sentido, y serían para ti. De ti me fui a enamorar, y no lo pude evitar. Si fueras mía, si fueras mía, estaría entre tus brazos, sin temores al fracaso, cuando estoy junto a ti. Cada día, cada día, cada día, siempre es una eternidad, si no estás junto a mí. Si fueras mía, estaría entre tus brazos, sin temores al fracaso, cuando estoy junto a ti. Si fueras mía, estaría entre tus brazos, sin temores al fracaso, cuando estoy junto a ti. Si fueras mía, estaría entre tus brazos. Gracias.